El Bulldog Bantam está gustando de un aumento de popularidad a nivel mundial. El aumento del interés por la raza en los últimos años se debe parcialmente a que el público ha notado la mejor salud del Bulldog Bantam en comparación al Bulldog inglés, que hoy en día es común. El Bulldog Bantam proviene del Bulldog inglés y hasta hace poco era conocido como el Bulldog Bantam inglés. El Bulldog Bantam fue enrasado para recrear al Bulldog miniatura original, un perro que tenía mejor salud y una estructura correcta, también conocido como Toy Bulldog. Se cree que se usó al Toy Bulldog para desarrollar el Boston Terrier y al French Bulldog. El origen del Bulldog Bantam data de hace 100 años, pero no es reconocido como una raza oficial sino hasta el 2002. Cuando la United Canine Association reconoció al Bulldog Bantam inglés, ahora oficialmente llamado Bulldog Bantam, y comenzaron a tomar registros. La UCA describe al Bulldog Bantam perfecto como de altura baja a media, con una cabeza de apariencia cuadrada y cuerpo fuerte y musculoso. Debe ser de disposición amigable, valiente y leal. Debe exhibir un temperamento firme y confiable. Esta raza no debe tener las limitaciones respiratorias y de actividad que tienen otras razas Bull modernas. La UCA establece que la estructura estándar para el Bulldog Bantam es de 23 a 38 centímetros en el caso de las hembras, y de 25 a 40 centímetros para los machos. Según la UCA, el peso debe estar entre 8 y 17,7 kilogramos. La expectativa de vida de la raza está entre 10 y 14 años. El Bulldog Bantam es extremadamente raro, pero cada vez más criadores y amos están descubriendo este pequeño y maravilloso perro. A diferencia de muchos de los de hoy llamados mini Bulldogs, que son engendrados a partir de crías pequeñas, no muy saludables o ejemplares de estirpe genéticamente inferior, el Bantam Bulldog ha sido criado de forma cuidadosa, consciente y selectiva. Únicamente ejemplares excepcionales de la raza Bull original fueron usados en el desarrollo primario del Bulldog Bantam.